Aquí llegan, se terminan y caen los niños del lecho. Levanten las manos, ¿quién es? A sumar el oficio. A los ocho años. A ver, a ver. A los doce años. ¿Quién dijo? A los ocho. ¿Otro, otro, otro? ¿A qué edad? Ocho años no es. Catorce años tampoco es. A los doce años, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Partimos? ¿Quién dijo primero? Y ahí, ahí, dale, paletín, paletín. Paletín, dale, dale. Ahí está. A ver. Regalito, eh. Muy bien. Ahí está, muy bonito. A ver, ahí está. Ahí está.